Tenemos una derecha tan burra, tan cerrada, tan ensimismada en sus goces, que no quiere cambiar la constitución del 93, la constitución del señor Chinochet, Fujimori. Sí, claro, en Chile la cambian, en España la cambiaron, se cambiará cuando sea necesario. Se cambiará para desatar el apocalipsis, para que se vayan todos los inversores, para que entremos en la espiral masoquista de Venezuela, para que instauremos una satrapía estalinista como la cubana. No, se cambiará, porque hay cosas en la constitución del señor Fujimori que tienen que cambiarse, punto. Porque el mundo evolucionó del 93 al 21, han sucedido cosas importantes en el mundo y la constitución tiene que adecuarse.